Joaquín Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que es necesario acabar con la corrupción en Yucatán, pues es la madre de todas las fallas. Los yucatecos estamos cansados de la robadera y de las corruptelas de los grupos en el poder. Hartos de aquellos que de nuevo quieren engañar a los yucatecos como cada seis años y que una vez más, ya en los cargos, siguen generando pobreza y desigualdad, practicando la corrupción que no permite que le lleguen los recursos al pueblo, pues la corrupción es la madre de la desigualdad que tanto nos duele. En rueda de prensa, previo a su inicio de campaña en Valladolid, dijo que en la entidad hay una gran brecha de desigualdad, pues existe una gran diferencia entre el desarrollo de la capital yucateca y los municipios. Señaló que es urgente un cambio, una nueva era de esperanza. El abanderado de Morena manifestó que para el 2018 solo existen dos proyectos políticos, uno el del bipartidismo y otro el cambio verdadero. Estoy convencido que en este 2018 solo hay dos proyectos políticos, por un lado el continuismo que ofrece el bipartidismo en común acuerdo con sus candidatos, casi gemelos empezando por el nombre, formación e intereses que defienden, que simulan incluso pelearse y competir, pero que son tan iguales que hasta sus propuestas se parecen. En contraparte, por el otro lado, se encuentra la opción de cambio verdadero. Guacho se comprometió a ser un gobierno sin corrupción, sin mentiras y sin traición. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.